Hola, soy Marisa Gil. Después de haber hablado sobre los fundamentos, en esta lección hablaremos de las aplicaciones de la citometría de flujo. Las aplicaciones de la citometría de flujo son muchísimas, he seleccionado algunas de las más utilizadas, por ejemplo el inmunofenotipado, la medida de la viabilidad celular, del ciclo, de la apoptosis o incluso de la capacidad fagocítica de las células. El inmunofenotipado consiste en la identificación y cuantificación de distintas poblaciones celulares en base a la expresión diferencial de marcadores de superficie o intracelulares. Es decir, que utilizaremos anticuerpos específicos frente a diferentes marcadores simultáneamente, de forma que cada anticuerpo estará marcado con un fluorocromo diferente, es decir, vamos a trabajar con multiflorescencia. Mediante el inmunofenotipado vamos a poder, por ejemplo, identificar poblaciones desconocidas o ya conocidas, de forma que podremos ver si hay alteraciones en poblaciones ya conocidas, por ejemplo, asociadas a diferentes tipos de patologías, por lo tanto, con aplicación clínica. También podremos identificar diferentes estadios de maduración, diferenciación y o activación celular y podremos ver, por ejemplo, cambios en la expresión de diferentes marcadores como consecuencia de tratamientos a diferentes tipos de células. Mediante inmunofenotipado, por ejemplo, podremos identificar diferentes poblaciones linfocitarias en base a sus marcadores de superficie. En esta tabla tenéis cómo, utilizando anticuerpos frente a estos cinco marcadores, vamos a poder distinguir diferentes tipos de linfocitos en base a aquellos marcadores que expresan o no expresan. Podemos distinguir a los linfocitos de colaboradores citotóxicos Bs, NKs, NKTs. De tal manera que las enfermedades inmunológicas, tanto primarias como secundarias, así como diferentes tipos de infecciones, van a alterar la población linfocitaria, de forma que podremos detectar o ayudar en el diagnóstico de estas patologías mediante el análisis por citometría de flujo de estas poblaciones linfocitarias presentes en sangre periférica de los pacientes. Las aplicaciones clínicas más importantes, tanto, por ejemplo, en el cáncer, en el diagnóstico de leucemias y otro tipo de tumores, así como la monitorización tras el tratamiento de las leucemias. También en inmunodeficiencias, tanto primarias como, por ejemplo, en la monitorización y diagnóstico de enfermos de sida. Y también en terapia celular y trasplante utilizaremos la citometría de flujo, es decir, el inmunofenotipado de estas células, para hacer estudios de histocompatibilidad a la hora de elegir un donante adecuado para un trasplante de médula ósea o de un órgano sólido. Otra aplicación de la citometría de flujo consiste en estudiar la viabilidad celular. Existen fluorocromos que tienen afinidad por el DNA y que no son capaces de atravesar la membrana plasmática cuando la célula se encuentra en buenas condiciones, por ejemplo, el ioduro de propidio o el fluorocromo 7AAD, de forma que el marcaje con estos fluorocromos nos va a permitir determinar tanto el porcentaje de viabilidad como excluir las células muertas en un análisis por citometría de flujo. Estos mismos fluorocromos o algunos de ellos se unen al DNA de una forma proporcional o lineal, de forma que nos va a permitir cuantificar el DNA por citometría de flujo en una muestra. Así podremos identificar las células que se encuentran en los diferentes estadios del ciclo celular. Podremos distinguir a las células normales diploides, en fase G1, a aquellas que están sintetizando activamente el DNA, fase S, y a las que están en fase premitótica o en mitosis. Este análisis es muy importante a la hora de estudios tanto básicos como clínicos y implica en este caso la necesidad de hacer una permeabilización de las células antes de hacer el marcaje para permitir que el yoduro de propidio pueda entrar y unirse al DNA. Otra aplicación que se utiliza mucho en citometría de flujo es medir la apoptosis celular. Cuando las células entran en apoptosis sufren una serie de cambios que podemos detectar por citometría de flujo. Si realizamos un marcaje doble con anexina, que lo encontramos comercial unida a diferentes fluorocromos, y yoduro de propidio, podremos distinguir las células que están en fase temprana de apoptosis cuando han expuesto la fosfatidilserina en la superficie y por lo tanto tendrán marca de anexina pero no de yoduro de propidio. Aquellas células que están en fase tardía de apoptosis o en necrosis, donde ya tendrán la marca doble, estarán marcadas con anexina y también con yoduro de propidio. Las células viables no tendrán marca ni de anexina ni de yoduro de propidio. Una aplicación muy utilizada en inmunología es también el estudio de la capacidad fagocítica de las células. En este caso los protocolos consisten en co-cultivar los fagocitos con microorganismos que ya están marcados previamente con un fluorocromo durante un tiempo determinado a temperatura de 37 grados. A continuación la muestra se analiza por citometría de flujo y vamos a poder detectar aquellas células que han fagocitado ya que serán aquellas células que emitan la fluorescencia del microorganismo que han internalizado. Así podremos calcular el porcentaje de fagocitosis. Además la intensidad de fluorescencia también nos podrá dar una idea de cuántos microorganismos ha ingerido cada fagocito. En este ejemplo se muestra un ensayo de fagocitosis realizado con sangre humana periférica que hemos co-cultivado con una cepa de Staphylococcus aureus marcada con un fluorocromo y podemos ver cómo distinguimos el porcentaje de fagocitosis tanto de los monocitos que hemos seleccionado en el dotplot superior en base a sus propiedades de forward y side scatted en los dotplots intermedios en base a un marcador específico y en el último histograma monoparamétrico de abajo vemos el porcentaje de fagocitosis tanto de los monocitos como de la otra población de fagocitos sanguíneos que son los granulocitos neutrófilos. Pues esto es todo en cuanto a las aplicaciones que sepáis que hay muchísimas más aplicaciones de la citometría de flujo tantas como vosotros podáis idear y diseñar. Muchas gracias.